Ana, Francisco y Juan son tres nicaragüenses que emigraron a Costa Rica en búsqueda de oportunidades para cultivar su pasión por la música. Yo tengo la fortuna de que mi familia es amante de la cultura. Entonces desde chiquita me acuerdo que si había alguna actividad, alguna fiesta patronal en Masaya, ahí andábamos viendo la danza de negras. Yo siento que de ahí me vino este gusto por la música. Y ya después mi mamá me metió al Centro Cultural de Batabla Norte. Había en ese momento un coro como legendario de niños y adolescentes que sabían solfear. Yo cuando miré el violín yo dije yo quiero eso. A sus 10 años, Ana Verónica se enamoró de la música. Sentí que era la primera vez como que todo mi cuerpo y mi cerebro se involucraba en algo. Entonces me pareció fascinante. A los 15 años, el Conservatorio de Música de la entonces Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua le otorgó una beca para estudiar violín y canto. Ya ahí como que me seguí profesionalizando y fue cuando dije yo ya me puedo dedicar a esto de manera profesional. Ya terminé de estudiar ahí a los 22, 23 años que fue cuando ya decidí venirme a Costa Rica. En 2016 fue admitida en la carrera de música con énfasis en instrumentos de cuerda en la Universidad de Costa Rica. Todo el ambiente musical de la UCR y de Costa Rica en general me pareció como muchísimo más amplio y muy bonito y también muy internacional. Ana Verónica ha cosechado diversos logros durante sus años de estudios musicales en la UCR. Entre ellos, representar a la universidad en festivales internacionales de música y ser parte de varias agrupaciones artísticas emergentes. Uno de mis proyectos es Merlot y Duende, que es un grupo de música como flamenco experimental que tengo con otro compañero nicaragüense. Y actualmente soy la cantante de un grupo de música antigua que se llama Zéfiro. También tengo otros proyectos, digamos, pedagógicos. Yo soy profesora de violín en una academia y uno de mis experimentos ha sido enseñar música nicaragüense, tradicional nicaragüense a mi estudiante y ha funcionado. Francisco creció en una familia amante de la música clásica. Antes de cumplir los dos años, había una guitarra vieja en mi casa y yo la agarraba y ni siquiera tenía las cuerdas completas. Y yo, según yo, tocaba la guitarra y cantaba feliz cumpleaños. A sus 14 años, inició los estudios de guitarra en el Conservatorio de Música de la U-Poli. Cuatro años después, en 2011, fue admitido en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica para estudiar música con énfasis en guitarra. En Costa Rica vio mejores oportunidades para desarrollar su carrera. Hay muchas oportunidades, digamos, para poder, o sea, por lo menos desempeñarse en algo así de música. En Nicaragua, al menos, lo que yo miraba antes de venirme era, o sea, muy poco el movimiento. Y a nivel, digamos, técnico-musical, se nota mucho la diferencia, digamos. Luego de graduarse, trabajó como director de la Orquesta Intermedia de Guitarras de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica. En 2019, fundó junto a su esposa, Shalala Music Academy, su propia academia de enseñanza musical. Nuestra academia está enfocada en la música popular y en que la gente disfrute. Claro que siempre desde una experiencia de personas profesionales que te van a guiar en un camino seguro, porque, digamos, cantar, tocar guitarra, tocar ukelele, si no lo haces de la manera correcta, incluso hasta poder desarrollar una lesión. Yo, de niño, yo quería ser músico, pero luego la pubertad y, tipo, la... Yo no sé si presión social o miedo o algo así, que con mi pubertad se difuminó. Luego de culminar su bachillerato en 2019, Juan Vicente se mudó a Costa Rica con el objetivo de retomar su sueño. Estamos claros que en Nicaragua no hay una industria musical ni siquiera. Entonces, seguramente hacía imposible, la verdad, empezar allá a como yo empecé. Entonces yo tenía que irme a Costa Rica y empezar aquí de todo. Justamente en pandemia fue que empecé mis estudios musicales, me metí a la academia que se llama DJ Lab. Y ahí fue donde yo aprendí todos los fundamentos y bases de la producción musical. Durante el día, Juan trabaja desde su casa como asistente virtual en una empresa costarricense y por las noches se dedica a crear su propia música. Volverte a ver y Carretera a Masaya son algunas de sus últimas canciones inspiradas en vivencias personales. Yo empecé en 2020 y empecé haciendo composiciones electrónicas. Y luego ya empecé a ir practicando con mi voz. Tengo un par de canciones con mi voz. Ana, Francisco y Juan han tenido que superar muchos obstáculos personales, económicos y culturales para triunfar en Costa Rica. Todas las personas, aunque son un país vecino, es muy diferente. Entonces hay que tener un poco más de cuidado, adaptarse como en cualquier parte del mundo. Sí me hizo como mucho, se me hacía mucha falta el ambiente de Managua. Entonces como que, bueno, estaba aprendiendo, pero sí extrañaba algunas cosas. Es extremadamente difícil. Y si uno no está 100% dedicado a lo que uno quiere hacer y a como yo lo he visto, uno no va a lograr salir adelante. O sea, aprender producción musical desde cero, aprender canto desde cero, es algo que conlleva literalmente toda tu vida. Juan Vicente espera brindar su aporte a la música nicaragüense. Yo sí tengo proyectos bien grandes de poder llevar tipo el sonica en algún futuro, de llevar, de introducir cierto elemento acústico a mi música. Y la verdad a mí me encantaría, me encantaría poder hacer un sonica moderno. Eso estaría increíble. Y la verdad a mí me encantaría, me encantaría poder hacer un sonica moderno. Y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.